Suelo llorar De vez en cuando al mirar fotos que guardé de un viejo amor Que sin lógica murió Suelo escribir Canciones que solo hablan de ella Y en cada nota recordar Su carita bella Quiero tomar alcohol Hoy yo pago la botella Quiero tomar alcohol Que nadie me hable de ella Que no me hable, no, que no me hable de ella Mire su carita bella, me hace daño saber de ella Ay, que no me hable, no, que no me hable de ella Mire su carita bella, me hace daño saber de ella Ay, no me hable de ella Hace daño el corazón Solo por ella Hoy naufrago el alcohol Ay, no me hable de ella Que me duele el corazón Solo por ella Hoy quiero beber Un trago de alcohol Suelo escribir Canciones que solo hablan de ella Y en cada nota recordar Su carita bella Quiero tomar alcohol Quiero tomar alcohol Hoy yo pago la botella Quiero tomar alcohol Que nadie me hable de ella Que no me hable, no, que no me hable de ella Mire su carita bella, me hace daño saber de ella Ay, que no me hable, no, que no hable de ella Mire su carita bella, me hace daño saber de ella Ay, no me hable de ella Hace daño el corazón Solo por ella Hoy naufrago el alcohol Ay, no me hable de ella Que me duele el corazón Solo por ella Hoy quiero beber Un trago de alcohol Ya veré, ya veré, ya veré, ya veré Si la puedo olvidar Me veré, tomaré, me veré, tomaré Me veré, me olvidaré Me llevé, me llevé, me llevé, me llevé mi dolor para el bar Bebo pa' olvidar Traigo otra botella Que no me hable, no, que no me hable de ella Mire su carita bella, me hace daño saber de ella Ay, que no me hable, no, que no me hable de ella Mire su carita bella, me hace daño saber de ella Ay, no me hable de ella Hace daño el corazón Solo por ella Solo por ella Hoy naufrago el alcohol Ay, no me hable de ella Que me duele el corazón Solo por ella Hoy quiero beber Un trago de alcohol No, no, no me hable de ella No, 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 no me hable de ella No, 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 no Gracias.